El más grande de los males y el peor de los crímenes es la pobreza. Pero cuando eres niño, no lo entiendes. Nunca lo entiendes hasta que tienes tus hijos. Ahora entiendo todo, mamá. Crecí en una familia donde faltaba el dinero. Traían el calcetín y en el calzón un agujero. Ir al McDonald's pensaba que era de ricos. Un Terrenator todos pedíamos de chicos. Tener una lonchera, creía que era de lana. Pues llevaba mi lonche de huevo en bolsas del Soriana. Comprar huevito Kinder o comer bieneta. Siempre pensé que solo era para ricos, la neta. Porque mamá nunca tenía para comprarlos. Solo quedaba mirarlos y saborearlos. El cine lo conocí a los 17 años. Y eso porque entré a trabajar ahí limpiando baños. Quería colores, crayola de madera bonita. Pero solo alcanzaba a comprar para los demás. Me bañaba con un bote de yogur o con la manguera. Creía que era de ricos bañarse en una regadera. La comida no alcanzaba en esas cuatro paredes. Mi jefa sin comer nos decía coman ustedes. Esos ayeres los cargo en el corazón. Creía que era para ricos el agua de garrafón. Creía que era de ricos los tenis de marca. Mi jefa me decía que eran para gente narca. Creía que era de ricos comer carne a diario. Porque a mi jefa para carne no alcanzaba el salario. Creía que tener techo de cemento era gente pudiente. El de nosotros era de madera y lámina caliente. De niño pensé que mis jefes eran bien tacaños. Porque nunca tuve una fiesta de cumpleaños. Tener cable en la tele y mirar mil canales. Nosotros ni a tele llegábamos yo y mis carnales. Comer pizza era de lo más bonito. Porque solo alcanzaba pa frijoles con huevito. Llegaban por mis compañeros de la escuela en carro. Y yo me la tenía que aventar a patín bien sarro. Pensé que era para ricos muchas cosas no imaginas. Pensé que era para ricos tener puertas y no cortinas. Pensé que no más los ricos comían sucaritas. Porque yo solo comía pero de las más chafitas. En mi casa no ajustaba la radio. Ahora entiendo por qué en familia nunca fuimos a la playa. La comida no alcanzaba en esas cuatro paredes. Mi jefa sin comer nos decía coman ustedes. Esos ayeres los cargó en el corazón. Creía que era para ricos el agua de garrafón. Creía que era de ricos los tenis de marca. Mi jefa me decía que eran para gente narca. Creía que era de ricos comer carne a diario. Porque a mi jefa pa carne no alcanzaba el salar. La comida no alcanzaba en esas cuatro paredes. Mi jefa sin comer nos decía coman ustedes. Esos ayeres los cargó en el corazón. Creía que era para ricos el agua de garrafón. Creía que era de ricos los tenis de marca. Mi jefa me decía que eran para gente narca. Creía que era de ricos comer carne a diario. Porque a mi jefa pa carne no alcanzaba el salario. ¡Suscríbete al canal!